Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con el Doctor NFL de Gameplan para darles la mejor información de cara a final de conferencias, noticias, lesiones, predicciones pero también platicar sobre lo que está sucediendo con Head Coaches, las vacantes que quedan en la NFL que son cuatro y cómo está esto de la silla caliente, quiénes encontrarán chamba, quiénes no porque Doc, hay nombres bien importantes y no hay suficientes asientos, bienvenido Hermano, muchísimas gracias por tenerme aquí, la verdad es que para mí un placer ir a hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, día festivo, no importa, aquí estamos con muchísimo gusto y como tú dices, no, o sea, sí estamos en lo de los partidos, pero hay muchísimas noticias despidos de coordinadores, contrataciones de Head Coaches, ya creo que se está comenzando a calentar una pretemporada entre algunos jugadores que van a cambiar, muy importantes los Head Coaches y demás y el draft, va a estar más impresionante que la temporada, ¿no? Totalmente, no, esta off-season, con el tema de los coaches se está apuntalando de forma increíble realmente yo no he visto una camada de coaches disponibles así en, quizás porque empecé a analizar esto en el 2014 no recuerdo una camada de este tipo, con talento joven, con veteranos, con muy muy veteranos pero con un historial brutal y pues bueno, empecemos por aquí Tim Harbaugh, confirmado el día de ayer como Head Coach de Los Ángeles Chargers dos entrevistas, campeón nacional, 10 años prácticamente en Michigan un récord sumamente positivo, de hecho es top 5 entre Head Coaches actuales bueno, es top 1 de Head Coaches actuales en cuanto a porcentaje ganador y es top 5 en el histórico, porque llega a San Francisco y los transforma de la noche a la mañana con Alex Smith y con Colin Kaepernick, ¿no? ¿Qué te parece esta contratación? Mira, yo la verdad estoy súper fascinado no sé si las oportunidades que hemos tenido de estar juntos lo he comentado pero si ahí me dieras un coreback de la NFL para iniciar una franquicia durante 10 años yo por talento elegiría Justin Harbaugh para mí es mi favorito tiene la combinación de todo lo que yo le pediría a un coreback y pues bueno, de hecho, lo que sí comentamos es cuánto influye un Head Coach en un coreback, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, de Patrick Mahomes y Andy Reid? o, por ejemplo, de Joe Borro que no estuviera mucho en la estabilidad de Zach Taylor y la verdad es que Harbaugh le había ido terrible con los Head Coaches, ¿no? Anthony Lynn lo tuvo como medio año, prácticamente un poquito más lo de Brandon Staley fue algo completamente infame y lleva Jim Harbaugh, como tú dices, que de la noche a la mañana San Francisco antes de 2011 no había tenido éxito alguno desde que fue el Super Bowl con Steve Jobs o sea, nada, nada de nada y había tenido buenos corebacks, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Jeff García Jeff García fue el coreback, tenía aterreloj yo tenía lo suyo ¿no? Entonces, vamos, no habían hecho absolutamente nada la gente estaba muy acostumbrada, bueno, ya está muy acostumbrada a ver al San Francisco exitoso de 2011 a la fecha, que ha llegado a muchos supertazos bueno, que ha llegado a muchos finales de conferencia con Harbaugh y con Shanahan pero antes él no había hecho nada entonces llega Harbaugh que la verdad cuando llega a San Francisco no esperábamos nada de él tampoco, Rodier Jim Harbaugh se convierte en Jim Harbaugh hasta que llega a San Francisco antes de ellos, bueno, había estado con Stamford y demás pero llega a San Francisco los pone a la final de conferencia contra los Tigardes que la pierde porque el regresador del espeje luego al año que entra llega al Super Bowl que también lo puede haber ganado luego al año que sigue llega otra final de conferencia que la pierde con Seattle y ya después ahí entró en una cosa mucho de poder con San Francisco y es lo único que le podremos criticar a este Jim Harbaugh Jim Harbaugh donde va quiere tener el poder absoluto y es por eso que con los cargadores está muy bien porque los dueños de los charges le van a dar todo el poder que quiera de hecho los cargadores ya están entrevistando a alguien del personal Derek de Costa de los Cuervos que justamente trabaja con John Harbaugh entonces ahí creo que habrá un gerente general como de papel o mejor dicho operativo pero obviamente todas las decisiones irán con Jim Harbaugh y con el dueño entonces llega un lugar que yo creo que tiene un muy buen roster excelente tiene ahí muchos problemas de lo del tope salarial creo que tienen que deshacerte de jugadores viejos y que siempre se lesionan entiéndase Nick Bosa perdón Joey Bosa tiene mal pero la verdad es que tiene una muy buena línea ofensiva ya tienes a tu coreback de los corredores bueno tienes que deshacerte de este hay que leer tienes a Derwin James yo no veo muy complicado que Jim Harbaugh pueda replicar lo que hizo en San Francisco con los cargadores porque imagínate si con Alex Smith lo pudo convertir en un coreback que nadie quiso que todos criticaban en un coreback de finales de conferencia imagínate lo que puedo hacer con este Justin Herbert entonces yo creo que no hay mejor escenario para Harbo que los chargers y para Herbert que Harbo y creo que le estaba esperando mucho como justamente este equipo y esta oportunidad porque hace dos años los vikingos lo buscaron mucho no quiso el año pasado los broncos tampoco quiso y ahorita que lo buscan los chargers y por todo lo que está pasando con la NCAA dijo bueno ya es momento de irme ya gané con Michigan tengo mis broncas con la NCAA ahí se las dejo y me voy a la NFL a tener mucho éxito claro y no lo culpo realmente hay filtraciones de conversaciones que tuvo hace años donde decía que Justin Herbert era su coreback favorito de toda la NFL entonces eso sobreentiende que en cualquier oportunidad que tuviera quería ir a entrenarlo porque algo tiene Jim Harbo y es cuentas pendientes con esta liga si no vale nada le pierde el Super Bowl contra su hermano quien sabe que tenga un hermano puede saber lo que significa perder un Super Bowl cualquier cosa pero sobre todo lo que sea si estás ahí jugando al Capcom en el no sé cualquier Mortal Kombat lo que sea pierde si ya quieres aventar el control de la pantalla multiplícalo 15 mil veces mándalo a un Super Bowl a televisión internacional con todo y apagón y el drama y lo que eso implica te compro la idea de que es mercurial de que sí tuvo choques fuertes con la directiva de San Francisco te compro que a Jim Harbo le ha ido mejor sin San Francisco que quizás a San Francisco sin Jim Harbo yo sí puedo pensar que si se hubiera quedado Harbo ustedes lo hubieran dado gracias a esos dirigentes ya tendría un anillo San Francisco sí puedo pensarlo no me cuesta nada vislumbrar eso ahora llega a los Chargers una franquicia con más flexibilidad con dueños que no se entrometen pero tampoco resuelven demasiado y entonces me gusta esta idea que planteas de el corral es tuyo ajústalo muévele hazle desadle a quien te traigo con quien te sientes cómodo y a competir ¿qué récord podríamos esperar de Jim Harbo el siguiente año? definitivamente por lo que mostró con Michigan que Michigan tampoco había hecho nada digo sé que apenas ganó un campeonato pero lo estuvo muchos años siendo un equipo bastante bueno yo sí esperaría así luego luego que para la próxima temporada vemos que clasifiquen a playoffs qué tanto puedan hacer en playoffs va a depender del desarrollo que pueda tener Herbert con él de lo que puedan hacer en el draft y de cómo hagan su roster pero de hecho yo lo dije en un tweet ayer yo esperaría que para el año 2020 para la temporada 2025 y el Super Bowl del 26 o sea en dos años los Chargers estén al menos en una final de conferencia al menos es lo que le podemos exigir y es lo que podemos esperar de un head coach como Jim Harbo combinado con un corevá como Justin Herbert pero al menos el próximo año deberían estar en una ronda de comodines y bueno no sé si son locales o visitantes hasta en una ronda divisional buenísimo Alfredo Chávez muchas gracias por el super chat enseguida lo pongo en pantalla pero ahí no se aparece en la esquina superior derecha siguen dejando su like y sus comentarios estamos con el doctor NFL de Gameplan me lo piden todos los días pero pues no puedo traerles al doctor todos los días hermano por mí encantado y en la pretemporada a ver si le damos mucho me dicen que eres aficionado al colegial ¿es cierto eso? sí dígate que no tengo como un equipo pero sí me gusta mucho porque muchas veces el ambiente es mejor que el NFL a mí me encanta el colegial me encanta el draft me encanta estudiar la parte del draft a mí ponme a ver videos de 100 jugadores y yo feliz de la vida no pues vamos a tener mucho que hablar de escauteo con este próximo draft porque por ahí tomé un par de cursos y el pueblo me está pidiendo desempolvarlos enseñarles lo mucho o poco que sepa al respecto entonces por aquí estaremos haciendo muchos rankings tenemos que hablar por supuesto de otros G-Coaches confirmados Brian Callahan coordinador ofensivo de los Bengals supervisa el desarrollo de Joe Burrow de Tee Higgins de Yamar Chase aprovecha su manera a Joe Mixon buenos resultados de la ofensiva la advertencia ahí sería sí pero él no hacía el play calling lo hacía Zach Taylor y eso no sé si es cumplido o despropósito porque yo tengo le cobro algunas a Zach Taylor de pronto su ofensiva me parece muy estática y depende demasiado del talento de los jugadores uno a uno pues a mí me gusta hacerle la vida fácil a los jugadores más una onda San Francisco una onda Rams para que los hago sufrir y demás pero bueno en principio ¿qué te parece la llegada de Brian Callahan a los Titans como contraparte de lo que era un muy buen head coach pero de corte defensivo? mira hermano la verdad del 0 al 10 yo le pongo un 5 de calificación y voy a decir rápidamente por qué no es un ataque a Brian Callahan de lo que es sino que siendo muy franco el currículum de Brian Callahan son dos haber tenido a Joe Burrow llamado Chase y Tee Higgins y haber estado en la etapa de Peyton Manning en la ofensiva de los Broncos como asistente ¿no? porque como coronador ofensivo fue este Adam Gaze y este me quitaste el nombre dije ah pero Adam Gaze también trabajó con Manning y pues ¿dónde está Adam Gaze? ese es el argumento exactamente no me puedes decir de un currículum impresionante de Callahan porque no lo ha tenido ¿no? y es lo que te decía si estuvo con los Broncos durante dos años de las ofensivas tremendas que tuvo pero como asistente después tuvo creo que los Raiders en los Lions un poquito hasta que llega a los Bengals entonces ¿qué tanto es de Brian Callahan por tener un quarterback maravilloso como Borough y demás? le doy mucho mérito que ha llegado al Super Bowl con esa línea pero por ejemplo creo que un coach o un corneador como Lou Anurumu de la defensiva tiene mucho más crédito porque si tiene talento pero creo que él ha hecho más con menos ¿no? entonces yo sí creo que Brian Callahan es más por la moda esta que inició hace unos siete o ocho años de coordenadores ofensivos McVeigh Seanahan Zach Taylor bueno que era de 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 corebacks ¿no? este el de los Vikings O'Connell McDaniel a mí no me gusta que tú me digas pasar a McVeigh no 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 la verdad no ok o sea si si tú me dices quité a McVeigh para traer a este Callahan pues para mí diste un paso atrás no diste un paso adelante y la verdad es que muchos dirán bueno es que tienes a Will Davis para desarrollarlo y aquí le va a lanzar a D'Andrea Hopkins que ya está muy viejo a Traylon Brooks que nunca está sano creo que la reconstrucción de Tennis iba a ser le va a lanzar hasta de castigo creo que la reconstrucción de Tennis iba a ser mucho más larga con Brian Callahan yo creo que había mucho mejores opciones para Tennis y que Brian Callahan no sé si se si se si se apresuraron o si creían que no podían traer a un Ben Johnson o algo así a mí no me gustó honestamente creo que es de mejores opciones el nuevo GM trae un corte de San Francisco entonces evidentemente quiera alguien que haya trabajado en ese sistema y entiendo que por ahí está el divorcio con Mike Braybill coincido contigo para mí Braybill es un coach top 10 lo estuvo hace un par de años apenas en final de conferencia con un roster adecuado pero no espectacular se le cae a pedazos Brian Tannehill le venden a AJ Brown no logra reponer al equipo lesiones o sea realmente Braybill los tenía compitiendo a un nivel impropio del talento que mostró este equipo incluso esta temporada con Will Leavis ya hablamos de Braybill compro la idea de que estos días le sirves una taza de café a Sean McVay o a McDaniel o perdón a Shanahan y ya con eso ya eres candidato a head coach exactamente es la tendencia a veces ha funcionado algunas otras no pero bueno veremos queríamos hacer la puntualización de lo que están haciendo los Titans en estos momentos esperen una transformación de corte San Francisco pero por haber estado en no significa que vayan a hacer eso esa podría ser la trampa y el comentario más importante del día los más guapos de YouTube háganle como quieran concedo el voto del criterio con el Doc pero muy obrigado vamos entonces con este otro head coach que no es precisamente una contratación nueva es una cara conocida récord 5-4 tras la salida de Josh McDaniels Max Crosby jugándose el físico y la carrera diciendo si lo sueltan lo sueltan conmigo porque me les voy canijos Evante Adams también dijo se queda no sé por qué le están buscando y pues ahí está finalmente con tantas opciones Bill Belichick Mike Brayble Pete Carroll si quieres Ben Johnson Bobby Slowick el currón ofensivo de los Texans vamos a comentar a ellos y muchos más diciendo vamos con Antonio Pierce y entonces le toca la la gran prueba de jugar contra Jim Harbaugh contra Sean Payton y contra un tal Andy Riff que ahí está en final de conferencia ¿cómo la ves? Mira yo la verdad mis respetos absolutos a este Mark Davis creo que es la segunda y única buena decisión que ha tomado desde que desde que Aldeis murió la primera fue que se fueron a Las Vegas y esta no no puede ser posible que hace dos años cuando los Raiders tenían todo en su contra los escándalos de Gruden de ser misógino de ser homofóbico racista lo de Damon Arnett lo de Henry Rocks que mata a una persona no puede ser posible que ese equipo de los Raiders con Derek Carr haya llegado a playoffs y que le haya dado un partido en la ronda de Comodines impresionante a los Bengals que después llegaron al Super Bowl y que digas no sabes qué voy a traer a McDaniels cuyo único currículum es haber destruido a los Broncos de Bengals y hacer tramo documentada entonces yo creo que McDevish dijo bueno ya no se puede ser tonto dos veces ya tenía muy reciente el antecedente de tener un muy buen coach interino y de cambiarlo por algo más brillante y ahorita pues bueno afortunadamente para él y sus jugadores escuchó tanto a Max Crosby como a Davant Adams y la verdad es que si jugadores con ese prestigio te dicen que es una buena decisión traerlo vamos tienes que hacerlo sí o sí y no se les olvide que las últimas siete o ocho semanas o desde el tiempo que estuvo Antonio Piers la verdad es que su defensa bueno su equipo en general pero su defensa jugó muy bien los Raiders en muchas categorías fueron una de las mejores defensas de la liga y eso que no tiene mucho talento los Raiders o sea tienes a Max Crosby a Nate Hobbs de bien diablo de vez en cuando juega bien y se acabó o sea no es que Antonio Piers tuviera muchísimo con qué trabajar Jonas hizo las cosas muy bien y yo siento Rudy que Antonio Piers es mucho del molde de Dan Campbell es decir Dan Campbell nunca fue una mente ofensiva brillante era de alas cerradas y demás nunca fue un Sean McVay jamás lo va a hacer ni un Kyle Shanahan pero no sé siento como que la energía o la mentalidad que alimentan los jugadores es lo que hace que él valga como head coach y es lo que tiene mucho Antonio Piers y es lo que le instalan los Raiders ahora muchos dirán bueno es que en esa división está Andy Reid está Sean Payton está Jim Harbo Jim Harbo no era Jim Harbo hasta que se le dio mucha oportunidad Sean Payton tampoco Andy Reid pues es una maravilla yo lo amo con todo mi ser entonces siento que hay que darle respeto a Antonio Piers por lo que hizo por lo que lo respetan sus jugadores y hay que darle tiempo también siento que Mark Davis está en un ganar-ganar porque si funciona y es muy buen head coach soy un genio y si no pues yo le doy la oportunidad y pues vamos a seguir adelante creo que fue una muy buena contratación con los Raiders y a lo que necesita estoy contigo yo creo que tenían que tener una línea continuista eso es lo que se quejaba Max Crosby cinco años y cada año llega alguien nuevo y solo una vez ha llegado a playoffs y perdimos ayúdenme ayúdenme a ayudarlos y esa súplica yo la defendía mucho finalmente Davis ha accedido y creo que por lo menos se ganó el derecho a demostrar si puede seguir evolucionando o no el vestidor lo tiene cara nueva más joven se puede comunicar mejor con los jugadores y de ahí a ver qué coordinador ofensivo y defensivo ponen quedarán con la posición de Cobra esa es la gran duda ¿no? ¿se atreven a aguantar un año más con él o con él o van por refuerzo? fíjate que por ahí bueno ya ves que ahorita hay muchos rumores durante la parte de la pretemporada antes de la pretemporada de todo ¿no? pero a mí no me parecería tan descabellado por ejemplo decían que si los broncos liberaban a Russell Wilson lo cual es muy probable porque no lo van a poder cambiar que se fuera con los Raiders es decir no es algo maravilloso por supuesto pero tampoco hay muchas opciones para los Raiders porque no le vas a dar un contrato millonario a Kirk Cousins Aigan O'Connor pues no creo que nunca pase de ser un corbat suplente bueno y Jimmy Garoppolo olvídate ¿no? pues no es una opción entonces pues imagínate ¿no? que digo se ve complicado pero si los broncos liberan a Russell Wilson que se vaya a jugar con los Raiders ok gracias por el comentario del ajuste de volúmenes creo que ahí lo tenemos Gabriel si no tú me dices si está bien ajustado o no ya le bajé al doc ya le subí tantito a mi voz el doc habla muy fuerte disculpen pero es para que lo escuchen también hermano también hay que tener garganta y no es el sonido es exacto visualiza la voz visualiza la voz ya me la sé muy bien seguimos gracias por el super chat y pasamos entonces con el futuro de coach de Panteras tenemos cuatro vacantes no les quiero arruinar las sorpresas algunos de ustedes ya las conocen Panteras de Carolina y sobre todo Breaking News nos dice Ian Rappaport en estos momentos que las Panteras están a punto de firmar al coordinador ofensivo y canales de los bucaneros como su nuevo head coach fíjate bueno yo lo que te iba a decir antes de los dos segundos que me dijiste que este canal si va a ser head coach te iba a decir quien de mucho prestigio iba a tomar ese trabajo con el dueño que tiene la verdad es que o sea un BL o algo así jamás iba siquiera a voltear a ver ni siquiera no solamente verlos ni considerarlos porque estás con un dueño que está loco la verdad o sea está completamente loco y estás en una circunstancia en la cual tienes que hacer funcionar sí o sí a Bryce Young no tienes elección de primera ronda y demás ahora yo creo que el rostro de las Panteras no está malo como muchos tienen sobre todo del lado defensivo pero creo que sí fue una muy buena contratación la de este canal porque ve lo que hizo con Becker Memphis ¿no? Becker Memphis estaba en la calle nadie lo quería Sean McVale lo pudo rescatar un poquitito al final de la temporada hace dos años con los Rams pero hizo una fantástica labor ahora Becker Memphis tenía a un Tristan Wills ¿no? de tackle a Mike Evans a Chris Godwin a Troy Palmer son cosas que Bryson no va a tener pero honestamente creo que de las opciones que tenía Tupper él no iba a tener ninguna significativa una muy importante como nombre ya establecido Canales fue definitivamente lo mejor que pudo hacer ahora tiene que dejar trabajar y bien a su gerente general y a su head coach no puedan darse metida en el draft y decir bueno ustedes quieren así Jay Strauss yo quiero a Bryce Young y es mi pelota y yo decido ¿no? sencillamente no va a funcionar así todos los dueños de la NFL que funcionan así jamás tienen éxito jamás y bien acostumbrado Tepper a una industria de hedge funds de venta rápida compra, vende muevele o sea de resultados inmediatos ¿no? y pues ahí es donde le ha hecho su dinero la NFL es otra cosa la NFL es de procesos y el tema es que cuando ha tenido la paciencia Tepper que la ha tenido apostó por el gallo equivocado ¿no? y ya ese coach pues ya está en colegial y pues ya ya llovió mucho desde entonces me gusta me gusta realmente la contratación decían por aquí bueno ¿qué onda con Bobby Slowick? ¿qué pasa con Ben Johnson coordinador ofensivo de Texans y de Lions respectivamente? tienen más opciones tienen más opciones sí definitivamente y lo de Ben Johnson ya lo íbamos a comentar yo por lo que he leído es ya prácticamente un hecho que se va con Washington ya está cerrado casi si he estado leyendo exactamente lo mismo entonces vamos comentando ese punto ¿crees que haya cualquier posibilidad que llegue otro coach? o ya lo ves como cuestión de tiempo para que llegue Ben Johnson yo siento que por lo que invirtieron los commanders en su gerente general y por la forma en la que quieren reestructurar por el grupo de dueños y todo lo que tienen creo que tienen ya específicamente a un candidato muy claro tanto el gerente general como el coordinador ofensivo Ben Johnson eso es una maravilla ahora falta ver si se traduce a head coach hemos visto muchos buenos coronadores ofensivos que no se traducen a un buen head coach por ejemplo Arthur Smith como coronador ofensivo Rudy era una maravilla la verdad es que era muy bueno ya ni me acuerdo procuro no acordarme 7 equipos interesados en Arthur Smith no vieron que se lo vio en tiempo real como mandar jugadas al pobrecito no y aparte imagínate tenías acá el pizza a Drake London y a Villano no 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 pero la verdad es que lo que nos mostró con Tennessee con Ryan Tariq y Derek Henry nada más lo hizo muy bien ahora yo creo que Ben Johnson si lo puede hacer porque él viene ya de mucha experiencia de lo que es ser coach bueno de lo que es ser head coach con este Dan Campbell y ahí nada más yo creo que va a tener que decidir por los commanders si él manda las jugadas o si no pero yo creo que la verdad el futuro de los commanders con sus dueños con el gerente general y con Ben Johnson si le dan tiempo puede replicar mucho lo de los daños la segunda selección global va a ser vital y va a ser muy importante justamente tener una mente ofensiva porque bueno a mí si me gusta Sam Howell no voy a decir que es maravilloso creo que puedes trabajar con él como titular y es una mejor opción que otros corebacks que podrían estar disponibles pero definitivamente bueno no va a estar este Caleb Williams en la segunda tienes que elegir entre Drake May o Daniels o quien sea pero si vas a ir por un coreback pues tienes que tener una gran mente ofensiva como el Ben Johnson y creo que era definitivamente de los candidatos que no habían sido head coaches absolutamente el mejor era la joya de la corona y los commanders se lo van a llevar ahora no le funciona la apuesta Eric viene y sale de coordinado ofensivo de los Chiefs viene Washington ve David la silla de Ron Rivera y dice bueno voy a armar la ofensiva sin Batman Holmes a ver qué pasa y pues donde le digan gracias a Ron Rivera pues ahí tengo mi oportunidad ni de interinato ni de heredero lo pusieron ¿qué sigue para él regresar a los Chiefs? que la verdad está muy muy raro Rodidio yo soy de los que defienden muchísimo este bien a mí pero la verdad a mí sí me hizo que hice una buena labor con los commanders tomando en cuenta que tenía la peor línea ofensiva y durante 14 semanas tuvo Sam Howell como líder de yardas del NFL digo sí tenía un montón de capturas también es la cosa que tanto ajustó que no pero en el balance en el balance me quedo más con lo bueno que con lo malo de Sam Howell bueno yo prefiero al Puebla que arriesgue demasiado que a ese que es todo timorato porque al de demasiado lo puedes medio controlar y para que el timorato se abra está muy difícil yo te pregunto por ejemplo si eres Filadelfia y ya se te fue bueno no se te fue despediste a tu coronador ofensivo y defensivo el defensivo seguramente va a ser Fangio tú no traerías a bien en mí como coronador ofensivo yo no habrán que lo traería si fuera a Filadelfia pero corriendo oye patriotas o los patriotas o sea quieres armarla desde abajo con toda la paciencia del mundo absolutamente dale porque realmente esa fue más o menos la apuesta que hizo con los commanders hay buen trabajo hay algunos detalles pero me queda claro que ya esta nueva gerencia quería barrer todo y lo agarraron como si fuera de toda la vida de Ron Rivera cuando realmente llegó como empapado embarrado ya al final la escoba fue parejito y hablando de escobas que me dices de los Falcons corren a Arthur Smith el rumorcito de que si Bill Bell y Chiquillas la segunda entrevista y pues nada más no llega no llega a la contratación y siguen hablando con otros coordinadores y demás sigan dejando su like y sus comentarios muchas gracias que sigue para para Falcons mira Rui yo la verdad estaba muy seguro que para el lunes o para más tardar el martes nos iban a decir ya que Bill Bell y Chiquillas el head coach igual no sé qué es lo que espera Bill Bell y Chiquillas y a mí al menos me queda claro que Arthur Smith le iba a dar todo el poder del mundo ya tienen a su gerente general que yo creo que ha hecho mil las cosas pero obviamente pues yo creo que en las entrevistas este Arthur Smith le dijo o le comentó a Bell y Chiquillas bueno si tenemos gerente general pero obviamente tuvo que llevar mano en las decisiones yo no sé qué es lo que quiera Bill Bell y Chiquillas o sea tal vez hubiera sido una circunstancia muy ideal para él los Chargers y Justin Herbert no sé si no confía en el roster de los Falcons no sé siquiera descansar no sé siquiera tener éxito muy rápido yo creo honestamente tú estás planteando que es Bell y Chiquillas el que está frenando la firma no Falcons el que está pensando en otras opciones exactamente yo lo había visto ok yo la de lo que quisiera Falcons tiene dudas o quiere explorar también otras opciones pero no lo había pensado desde el lado de Bell y Chiquillas bueno mira fíjate si Jim Harmore ya se fue con los Chargers y si Ben Johnson que es el mejor candidato que no es Head Coach ya está con los Commander es casi un hecho pues tampoco si eres Arthur Smith te quedan muy buenas opciones ¿no? ¿qué te quedaría ahí por ahí? no sé Ejido Evero fue con el defensivo Bobby Slowick nada más Mike Breville podrías ser una buena opción ahí tendrías que ver si confías más en Mike Breville que en Bell y Chiquillas a mí me gustaría más Mike Breville porque Mike Breville ha hecho maravillas con un rostro de los Titans que sí se podría comparar un poco con el de los Falcons en el sentido que no es ni muy bueno ni muy malo está justamente como a la mitad pero yo sí creo que ha sido más por Bell y Chiquilla que Arthur Smith esa es mi suposición obviamente no tengo información ni nada pero yo creo que ha sido más por Bell y Chiquilla que por Arthur Smith pero yo creo que va a ser o él o este Mike Breville porque también va a sonar muy peor pero Arthur Smith yo creo que está desesperado por ganar yo creo que tiene mucha la desesperación de Jerry Jones de ver su mortalidad y decir bueno cuántos años me quedan de poder ganar a los Falcons unos Falcons que se han quedado cerca y que durante muchos años tuvieron un buen coreback entonces yo creo que él está desesperado por ganar y yo creo que va a ser entre Mike Breville o este Bill Bell y Chiquilla yo me incliné más por Mike Breville tú sabes lo que pienso de este Bill Bell y Chiquilla y también no puedes apostarle todo a un head coach creo yo que ya está viejo y que que le hizo sin Brady tal vez eso es lo que piense a Arthur Smith no sé y sería válido yo creo que realmente la edad de la que le juegan contra a Bell y Chiquilla le quitas 10 años y yo creo que ya hubiera sido el primero en firmar pero bueno 70 y altos y el que estaba adelantito de él Pete Carroll pues dijo hey quiero Chargers quiero Chargers y lo van a ver con toda la tristeza del mundo porque sabemos qué capacidad tiene pero es que la edad le juega en contra y pues en esas estamos entonces ¿qué opina el pueblo? ¿quién llega a los Falcons? porque esa sí se ve más abierta la posibilidad de que llegue alguien sorpresa a que los Washington Commanders que creo ya está como decías de acá absolutamente y la verdad yo sí yo sí bueno los Falcons lo haces tú como un buen destino para un head coach tienes muy buenas ideas a la ofensiva tienes un guardiol pro tienes una buena línea ofensiva no es la mejor no es la de Detroit pero diría que es de las mejores 12 o 10 de la NFL tienes una defensa con muchísimos buenos jugadores Jesse Bates AJ Terrell yo sí creo que Atlanta está 3-4 jugadores un muy buen draft y una agencia libre de ganar su división que no es difícil y de poder hacer ruido en la conferencia entonces también yo creo que es un buen lugar para ir a trabajar un trade por Justin Fields y vámonos exactamente ponle un Corag medianito a este medianito no papaya a Desmond algo tres escalones para arriba pero perfecto perfecto es la perfecta definición de lo que cualquier cosa cualquiera de los dos yo me imagino perfecto pases a Drake London y a Cal Pitts sin ningún problema Don Pops a Villan Robinson sus 4.500 yardas de tradición 35 touchdowns lo de Fields con los Falcons sería muy muy bueno para Fields a mí no se me hace un coreback maravilloso no creo que nunca lo va a hacer pero tienes una buena línea defensiva vas a poder correr el balón imagínate tener que preocuparte por Fields y por Villan Robinson sería fantástico así es y pasamos entonces a la última vacante que se veía decantada pero tampoco Doc tampoco yo creo que el gran favorito aquí es el coreador defensivo de Dallas Dan Quinn por su experiencia como coach de secundaria cuando la legión del boom supongo por su experiencia como head coach de los Falcons aunque no sé si esa fue buena o mala y por el buen trabajo que en general ha hecho con los Dallas Cowboys sobre todo con muchas intercepciones cierra mala temporada Mike Brable está disponible ¿qué sucede aquí? fíjate que yo pensaba que 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 si iba a ser Dan Quinn por todo esto de que Pete Carroll se iba a quedar como en un puesto de dirección o de presidente pero cuando me entendí de la noticia que Pete Carroll quería irse con los Chargers pues a mí me da a entender que tal vez Pete Carroll no está muy satisfecho muy contento de quedarse en un puesto directivo es más ahora ya que lo veo así con que se querían los Chargers tal vez quitaron más a Pete Carroll de lo que él se quiso quitar ¿no? yo por eso hablé yo cuando publiqué esa noticia y me reclamó la gente dije no lo hice a propósito despido Pete Carroll fuera de head coach no pero es que va a estar de asesor se queda señores las cosas por su nombre lo reciclaron lo despidieron lo renunciaron lo que quieran no se quería ir ves a Pete Carroll coachando toda esta última temporada feliz de la vida disfrutando echándole ganas y con problemas de roster y de ofensiva defendiendo a Gino Smith y demás ¿en qué cabeza cabe que este compadre de 72, 73 años ya estaba listo para irse? lo sacaron entonces cuando te sacan te reservas el derecho a decir bueno yo ya acabé con ustedes que yo busco en otro lado lo intentó no le funcionó definitivamente pues eso creo que eso y bueno yo siempre lo creí como que un poquito no la parte de que de que él quiso irse y siempre creí que fue más una decisión voluntariamente obligatoria ¿no? lo de lo de Carroll pero ya que sabe lo de los chargers pues ya es muy complicado ¿no? porque si eres un head coach que se ve el coacheado tienes que llegar y preguntar y decir ¿quién va a ser mi jefe? Pete Carroll el gerente general los dueños nadie ¿no? entonces si tú también eres Dan Quinn y te están pagando casi lo de un head coach o ser coronador defensivo y no tienes la presión de ser head coach y estás en Dallas y eres un rockstar pues ya Dan Quinn ya fue head coach ¿no? y tal vez Dan Quinn está esperando una oportunidad más clara ¿no? para volver a ser head coach mientras está bien pagado como coronador defensivo ¿quién se quiere con Seattle? la verdad es Sino Cerro está bastante complicado porque siento que tienen mucho relajo entre quién es la principal cabeza bueno fuera de los dueños claramente no queda muy claro para un head coach tal vez ahí pues si Mike Braybould no quedara con los Falcons podría ser una opción a mí me sorprendería muchísimo que Mike Braybould se quedara un año sin trabajar muchísimo sería increíble pero sería algo ¿cuántas vacantes quedan? o sea realmente queda Falcons y queda Seahawks porque ya Washington ya se ve terminado y Panteras ya acaba de firmar entonces pues quedan quedan dos y yo no veo a Bill Belich con Seattle la verdad no si cortas uno por viejo pues menos al otro vas por viejo exactamente tal vez ahí por ejemplo si Mike Braybould firma con los Falcons y Belich no es opción tendrían que ir por un corredor ofensivo como Snow Whip de los Texans por Luan Orumo por el Giro Evero por alguien muy joven y tratar de moldearlo con la filosofía de Seattle pero si la filosofía de Seattle era Pete Carroll y Pete Carroll no quiere estar ahí ¿qué haces? ¿qué pasó? ¿qué pasó con la filosofía? por supuesto para mí para mí es la gran incógnita yo creí que Panthers iba a ser el último en firmar pero finalmente pues le apostó más abajo y agarró a su prospecto y estoy viendo aquí el historial Dave Canales y el nuevo GM de los Panthers Dan Morgan trabajaron ocho años juntos en Seattle justamente 2010 a 2017 ahora quedan reunidos como combo de Head Coach y de General Manager dicen por aquí felicidades por su colaboración no era mejor Ben Johnson para Panthers sí pero Ben Johnson no estaba buscando a los Panthers Ben Johnson tiene para elegir no para que lo diga así es entonces pues bueno ahí lo tienen nada más y caballeros ¿quiénes son los candidatos a Head Coach que quedan disponibles los más importantes así de pasadita? Bill Belichick por supuesto Ben Johnson el actual coordinador ofensivo de los Lions siguen en activo ahorita en post temporada por eso seguramente no se ha cerrado nada Jim Carver ya firmó con los Chargers Brian Johnson coordinador ofensivo de los Eagles había sonado pero creo que cierra tan mal la temporada sí no 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 es como contra penales es lo que es mucho mejor la verdad totalmente y se ve por la labor de dar el salto a Head Coach aunque pareciera que se queda un año en Texans veo que se están cayendo las piezas antes de que se mueva él pero veremos Dan Quinn coordinador defensivo de los Cowboys ya lo comentamos Luman Arumo el coordinador defensivo de los Bengos ha estado sonando varios años en general buen trabajo esta temporada estuvo un poquito más complicada Bobby Slowick coordinador ofensivo de los Texans apenas llegó de coordinador hace un año lo hizo muy bien tiene 36 años me parece pronto como que un añito más tampoco sería más que lo probaran pero bueno si faltan coordinados ofensivos de calidad para dar el salto y ya fuimos con un con un Brian Johnson ahí de los Bengos pues igual tampoco lo más descabellado John Mayer firmó ya con los Patriotas de Nueva Inglaterra igual faltaría comentar eso yo ya sé lo que yo opino yo quiero saber qué opinas tú a mí Gerard Mayo está bien y si era el designado y el elegido no tengo ningún problema ahora con tanto candidato disponible tan fuerte lo dije 10, 15 años sin ver tanto head coach fuerte disponible en una sola camada tienes que darte la oportunidad por lo menos entrevistarlos por lo menos para saber cuáles son sus libretos de jugadas actualizados ver cuál es su filosofía y saber a quién te vas a enfrentar y ya si sobre eso dices y me quedo con Gerard Mayo perfecto no pasa nada aquí lo que me parece es que ni quiso gastarle el dueño Robert Kraft ni quiso buscarle quiso reafianzar poder y deja pues al compadre que casi casi le estaba filtrando la información del vestidor porque habían facciones estaba el grupo de Belichick y estaba el grupo del heredero Gerard Mayo y todos sabían que cuando se fuera Belichick era Gerard Mayo y por eso empezamos a ver fricciones que nunca se habían dado en la historia de Bill Belichick al frente del equipo porque ya tenía el tiempo contado pasar a lo que pasara y esa es una fórmula muy tóxica para tener éxito en cualquier franquicia ¿no? de ahí en más le deseo todo el éxito del mundo creo que el general manager ya lo tiene en el equipo y sería Ron Wolf ¿no? el que sale de los Packers me preocupa que todavía no lo hayan confirmado que van a querer jugarle a esto de que tres personas son general manager y creo que eso no va a funcionar pero bueno esas son mis reflexiones yo siento que lo que tú dijiste es muy importante siento que lo de Gerard Mayo fue un golpe de poder de Robert Kraft porque no se nos olvida también que Robert Kraft como dueño dice bueno a ver pero él se llevó todo el éxito y Belichick ¿y dónde está el mío? o sea al final de cuentas yo soy dueño y yo los puse y yo también quiero ¿no? ahora a mí como tú dices me sorprende muchísimo que hayan pasado dos minutos y bueno gracias a Belichick hola Gerard Mayo que no hayas traído a un Ben Johnson que no hayas traído a un Mike Braybould eh quedó muy pero muy desconcertado porque no sé si tiene el plan de Belichick desde el principio y decir bueno me voy a ir yo y pones a Mayo o si fue de este de este Overcraft no fue del dueño fue del dueño no sé si 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 sigue pensando mucho todavía en esto de Patriot Way y demás la verdad quedé muy desconcertado y bueno también tiene que entender que la reconstrucción va a ser muy larga ¿no? los padres tienen mucho que hacer por ahí Rubí la verdad yo no estoy tan metido en ese tema tal vez tú sí por ahí vi que en la conferencia de prensa de Jonathan Mayo estaba Mac Jones y que se hizo mucho argüende porque traía como ropa de como de práctica y bueno en fin como que nadie se esperaba que estuviera Mac Jones en esa conferencia de prensa que como como un movimiento de poder si estás de acuerdo que Mac Jones tiene que ser de las primeras decisiones de John Mayo es decir no te quiero aquí gracias es que sí realmente el rendimiento fue pobre la línea ofensiva muy mermada un desastre que tenía no sé ni quién tenía el poder y el mandado había facciones en las juntas de coaches o sea ya cuando tienes a los coaches partidos como si fueran jugadores emberrinchados llega 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 Bill O'Brien a medio tratar de salvar el barco no puede pero es que tampoco le dejaron traer a su equipo a Bill O'Brien le dijeron vas a trabajar con los que ya están para qué me traes entonces si los que ya están no lo hicieron bien y me traes a mí para arreglarlo pero tengo que trabajar con los mismos entonces todo mal todo parchado todo improvisado y finalmente ya se corta de tajo bastante eso yo pienso que Mac Jones en Patriotas ya fue yo creo que creo que jugó mejor Bailey Zappi que él me acuerdo que estaba echando vistazo a los resultados fantasy en semana 1 contra Eagles cuando todavía estaban muy fuertes fue el quarterback número 2 de toda la jornada y ok Bill O'Brien algo hizo está funcionando y ya de ahí se nos vino a pique y las intercepciones y los errores súper torpes y demás tratando de hacer demasiado que es algo que nunca ha hecho Mac Jones improvisar mientras más improvisa peor sale el asunto es un pick 6 garantizado entonces yo creo que le queda talento creo que puede funcionar en la NFL para competir para el puesto no como titular designado inmediato ni nada pero creo que no debe ser con los Patriotas creo que fue tan mala la temporada tan friccionada lo vimos roto a Mac Jones en la banca creo que lo más sano para todos es que cortado ni siquiera tiene que ser cambiado tenga oportunidad de competir en otro equipo eso le desearía yo a Mac Jones y a los Patriots mira si yo soy Mac Jones creo que una buena alternativa serían los Vikings porque no creo que recontraten a este Kirk Cousins a diferencia de los Patriotas tienes un buen receptor bueno tienes muy buenos receptores muy buenos y tienes un coach de mentalidad ofensiva ya si Mac Jones no funciona con Justin Jefferson Jordan Addison TJ Hawkinson y una gran pareja de tackle con Christian Darius y este Brian O'Neill ya no vas a funcionar en ninguna parte creo que sería maravilloso para Mac Jones irse ahí no tanto para los Vikings pero también si no tienes a Kirk Cousins si no tienes a nadie pues es tu mejor opción peor es nada bueno yo voy a filtrar otro nombre por ahí es San Francisco también puede ser solo lo lanzo y me voy y si quieren ahora si comparar a Mac Jones con Brock Purdy a ver quién es bueno y quién es malo pero bueno sabemos que le había encantado a Kyle Shanahan este jugador desde colegial entonces y va a ser muy pero muy intrigante porque ya ves que se confirmó bueno sigue siendo rumor pero ya está muy confirmado casi que este Kyle Shanahan quería a Brady y que quería sentar a Brock Purdy si Purdy juega una mala final de conferencia y no gana pues Kyle Shanahan me va a decir bueno qué más tengo que hacer para ganar una final de conferencia no pude con Garápolo no pude con Purdy bueno sí pude una con Garápolo pero fue circunstancias muy diferentes entonces pues sí tal vez yo no descarto que Kyle Shanahan con lo intemperativo que es con lo que quiere ganar le diga a Purdy bueno ahí te ves gracias en lugar de pagarte un contrato millonario que se te viene pues mejor ya te doy las gracias y traigo a Mac Jones va a ser muy interesante qué va a pasar con San Francisco si no gana esta final de conferencia esa es la pelea que yo quería ver Sam Darnold contra Sam Jones por liderar toda la mejor ofensiva de la NFL a ver si es cierto vamos con algunas lesiones Doc y obviamente pues sigan dejando sus apuntes sus comentarios lo estamos leyendo aquí de reojo los que están alineados con los comentarios en tiempo real del Doc pues los vamos mostrando los que no igual los leemos algunos al final ¿qué sucede con este Chiefs contra Ravens? tenemos cuatro jugadores a vigilar ahí sea Pacheco Joe Tooney Marlon Humphrey Mark Andrews Pacheco no ha practicado por una lesión de pie pero dice que a los reporteros que sí juega este sábado sí Pacheco corrió para 97 ya hace un touchdown en 15 acarreos 6.9 6.5 por acarreo en ronda divisional parece que ahí estamos bien Joe Tooney el guardia all pro izquierdo de los Chiefs lesión de pectoral es un strain o sea está se estiró de más el pectoral ¿no? pero no es un desgarre como tal pero es una lesión dolorosa podría ser reemplazado por Nick Aligretti 13 titularidades en su carrera por algo suplente sería formidable para el no obstáculo de los Ravens Justin Maderoy que si no estuviera ahí se abre una autopista por completo para él y para Travis Jones porque obviamente con la rotación era una lesión muy importante y aparte lo que creo que muchas veces no entiende mucho fanático de la NFL es que no pierdes a un jugador sino pierdes a un eslabón de una cadena y eso hace que el resto de la cadena sea más débil entonces la lesión de Joe Tooney es importantísima es brutal brutal para los Chiefs y más contra esta defensa totalmente es una unidad con que uno cada uno permite una captura ya fueron cinco capturas en el partido y todos reprobados entonces así funciona en línea ofensiva y sobre todo también en la secundaria Marlon Humphries que no ha jugado desde lesión de pie en semana 17 ya está en prácticas parece que juega contra Kansas City importantísimo el regreso de este safety y Mark Andrews lesión de rodilla ya practica sin limitaciones y se espera su muy anticipado regreso mira yo yo por lo que vi lo de Mark Andrews es prácticamente un hecho de hecho lo dije en el reporte de lesiones el viernes pasado y si no lo pusieron contra los Texans no es por demilitarlos pero claramente era porque lo necesitaban al 100% contra el que quedara de canso de Bills entonces yo creo que Mark Andrews es un hecho que va a jugar tampoco creo que lo pongan a jugar mucho porque está Isaiah Likley pero en zona rojo va a ser muy interesante porque tienes tantas armas a tu disposición más la movilidad de este Lamar Jackson que va a ser fundamental lo de Marlon Humphries significativo afortunadamente para los Ravens si no llegara a jugar tampoco tienes que preocuparte de muchos receptores que digamos más que Rashid Reyes entonces si hay un equipo contra el que no tienes que preocuparte si no tienes a Marlon Humphries en Kansas City no por Patrick Mahomes claramente sino por los receptores aquí definitivamente creo que la lesión más significativa es la Jocelyn insisto es algo brutalmente doloroso para los Chips y más contra la defensa que van a enfrentarse estamos completamente en la misma página Doc y así pasamos a este despido ¡Pum! Big Fangio adiós gracias fuera de los Dolphins como coordinador defensivo y ya como confirmaba suena fuerte y poderosamente para las Águilas de Filadelfia me sorprendió esta noticia sé que Dolphins no cerró bien en los últimos dos partidos yo lo atribuía lesiones y realmente con esa explicación me basta porque el trabajo de Big Fangio a mitad de temporada era muy bueno este equipo ganaba gracias a la defensa en ese bacho ofensivo que tuvieron y las lesiones de Tariq Hill un rato Jelen Watt al otro y ni se diga de Bonachan yo creo que lo de Big Fangio Rudy fue como cuando tienes un crush que no te hace caso y te vas con la que City hizo caso y ya después dices ah mira ya me hizo caso traes mi crush y me voy a regresar creo que Big Fangio siempre ha querido estar con las Águilas de Filadelfia su familia vive muy cerca de ahí Pensilvania está lejísimos de Miami y yo creo que Big Fangio esperaba que después de colaborar en el Super Bowl con Filadelfia le presentaron una oportunidad se fue Jonathan Gannon no se quedó Big Fangio se fue con Miami coincido contigo el que haya cerrado también la temporada Tim Bradley Chops sin Jalen Phillips sin Javon Holland sin Sabine Howard de los 11 titulares 5 o 6 estaban fuera y un Jalen Ramsey viejo la verdad creo que hizo una labor fantástica todavía no es oficial pero todo apunta a que 99% seguro va a estar con Filadelfia y aguas con las Águilas yo si lo atribuya a Filadelfia que entre que Jalen Hertz quiso tener mucho poder y los coordinadores que tuvieron perdieron mucho pero el talento en el roster está ahí o sea es un equipo intensamente talentoso si traes a Big Fangio y si de repente te traes un Eric BNM o algo así o un Cliff Kingsbury tal vez si es que Nick Sireni quiere que sería una buena opción pues ya tienes otra vez muy buenos coordinadores tienes un roster muy talentoso y Filadelfia podría concretar lo que este año no pudo hacer si yo me reservo opinión de Kingsbury su ofensiva no funcionó en la NFL y se volvió super vainilla con Cardinals pero pues bueno si algún equipo le da oportunidad estoy abierto a que en este segundo intento le funcione mejor sobre todo ya enfocado 100% en ofensiva y no en todo lo que implica administrar un equipo mutuo acuerdo entre Dolphins y Big Fangio se van después de una temporada ya está prácticamente hecho que se va a Filadelfia que logró en 2023 la defensa de Dolphins fue número 10 en yardas permitidas con 318 fue número 22 en puntos permitidos 23 puntos por partido fue número 13 en capturas con 56 sacks fue número 8 en entregas de balón provocadas con 27 y todas las lesiones que estuvieron sorteando durante la campaña entonces para mí no tenía por qué irse pero si Big Fangio dijo yo ya acabé pues se fue decorosamente pregunta aquí Sergio ¿quién sigue para currero defensivo de Miami? el Juro Vero para mí para mí no habría mejor opción que el Juro Vero el Juro Vero está así como guante y por eso va a llegar Brandon Staley exactamente si es mejor va a llegar Brandon Staley te lo calco te lo firmo te apuesto tacos a que van directito por Brandon Staley quizás el coordinador defensivo tenga más que ofrecer cuando se enfoque solo en eso pero yo sí creo que tuvo mucho que ver Aaron Donald en ese buen año que le valió para estar tres años en Los Ángeles Chargers y aparte bueno cuando cuando Staley tiene mucho éxito con los Rams que es la temporada 2021 que quedan como la defensa número uno en muchas categorías Jalen Ramsey estaba en su plenitud Aaron Donald estaba en su plenitud que siempre lo ha estado pero estaba en la plenitud de su plenitud tenía mucho con qué trabajar si me huele mucho a Brandon Staley pero yo si fuera Mike McDaniel ya tendría Giro Evero con un pie y medio y con la mano en el contrato Giro Evero es de la escuela de Big Fangio ya trabajó con Bradley Chop para los Broncos y con una defensa de los Broncos que tuvo que cargar a la ofensiva hace dos años lo hizo muy bien también lo hizo muy bien con las Panteras no había mejor opción para los desfines que Giro Evero desgraciadamente no creo que pase pero como opción es la mejor Big Fangio en Filadelfia va a tener que trabajar bastante su unidad fue número 26 en yardas permitidas con 356 y número 30 en puntos permitidos 25 por partido ouch ya la segunda estaba vieja Brad Berry ya estaba para el partido Dario Sarday también ya está muy viejo no tienen safeties Kevin Bayer no fue lo que se esperó también o sea nunca me gustó que pusieran a Matt Patricia y esas tonterías pero pero también hay mucha escasez de talento en la secundaria pero Javi Rosman es excelente gerente general y si llega Big Fangio creo que le va a armar una buena defensiva con los trocas buenísimo entonces pasamos así a estadísticas ofensivas de los San Francisco 49ers porque estos Lions van a tener algunos problemas la prioridad de Lions definitivamente es detener el juego terrestre porque de ahí se abren todas las posibilidades aéreas Christian McAfee líder de la NFL en yardas con 1459 por tierra 292 yardas más que cualquier otro corredor Detroit tuvo la segunda mejor defensa terrestre en temporada regular solamente permitían 89 yardas por tierra por partido los 49ers promediaron 95 yardas terrestres por juego durante su racha de 3 derrotas en octubre entonces obviamente el juego terrestre con McAfee lesionado es lo que los estancó y bueno si detienen el juego terrestre habrá presión para Brock Party quien completó solo el 59% de sus pases contra Packers la semana pasada impresiones los Lions son el único equipo en más de 20 partidos en no permitir un corredor de más de 75 yardas y McAfee corre 75 yardas en una carrera o casi casi entonces va a ser ahí yo creo que impresionante ver la batalla de lo buena que es la defensa de los Lions por tierra contra Chris McAfee otra cosa que yo le pongo mucho ojo Aiden Hutchinson contra Colton McKibbit es injusto si tiene oposición de los Lions de ganar es con Aiden Hutchinson que está teniendo una gran post temporada creo que puede ser por ahí y también bueno yo lo dije ayer durante 50 momentos en el canal y la defensa de los Lions permite muchas yardas pero en zona roja se comporta bien DJ Garnett Johnson y Brian Branch le van a hacer la vida a Miserable y ellos si van a tomar las intersecciones que no tomó Green Bay yo creo que la defensa de los Packers jugó bien y no diría que la defensa de Green Bay es mejor que la de Detroit honestamente yo no veo un desarrollo al partido en el que San Francisco cometa 40 puntos la verdad creo que y no es un ataque a Brock Fordy a mí me gusta Brock Fordy nunca va a ser maravilloso es un buen quarterback pero siento que se le está dando una falta de respeto tremenda a la defensa de los Lions solamente por ver las estadísticas por encima muy válido muy válido Mike Brayville lo comentamos ahorita un candidato importante para Falcons y lo era también para las Panteras de Carolina yo ya lo veo así ya lo comentamos mucho si no firma Brayville con Falcons y no llega a los Seahawks por ahí el rumor es que coordinador defensivo de los Raiders no sé si en los comentarios no sería lo más descabellado detroces un año y eres al siguiente pero vamos por lo que es Mike Brayville me parece hasta criminal que quede fuera yo también no creo que Mike Brayville quiera ser coordinador no conozco sus finanzas no sé siquiera estar un año sin trabajar pero yo no creo que pase de ser un head coach maravilloso o un coordinador no sería digno de él no, la verdad no la verdad no despidos enhorabuena hablando de la defensa de los Packers pues muy buena en playoff si lo que quieran y manden finalmente piden su cabeza ya la tienen el coordinador defensivo Joe Barry de Packers fue despedido es coordinador del equipo desde el 2021 su defensa fue número 17 en yardas permitidas número 10 en puntos permitidos pero fueron patíricamente malos espantosos contra el juego terrestre el quinto equipo que más yardas por tierra permitía quienes lo pueden reemplazar que tal el coordinador defensivo de Wisconsin Jim Leonhardt lo ha buscado varias veces está encantadísimo podría ser Chris Harris el coach de secundaria de los Titans o podría ser Giro Evero a quien ya hemos comentado coordinador defensivo de los Panthers cuando tienes a Jake Alexander Eric Stokes Kenny Clark Kenny Walker o sea tienes tanto talento en la defensiva que Green Bay selecciona muchísimos jugadores en la primera y segunda ronda y durante gran parte de la temporada no funcionas pues esto era inminente y sobre todo que más los lujos yo creo que aquí buscar un culpable y dijo es que Joe Barry pues gracias y ahí te ves totalmente ¿con qué trabajaría? pues con Bershan Gary de linebacker o de pass rusher ya de Alexander de cornerback Kenny Clark de pass rusher Devonta White en la línea defensiva de linebacker Quay Walker Lucas Vanell no creo que tenga una temporada tan buena como esperaba pero va a ser muy buen jugador es apuntalar o sea hay mucho con que trabajar si estaba desaprovechado el roster o sea con toda esa línea defensiva y que te corran espantoso ya estaba de propinísima Joe Barry que bueno que no se dejaron apantallar por los playoffs y así llegamos Doc a predicciones rápidas ok obviamente si quieren ver todo el análisis y todas las estadísticas ya me tuve una hora la verdad y si no o sea de que lado va a soplar el viento al minuto 7 del segundo cuarto pasenle al canal de Doc se suscriben por favor aquí de hecho les voy a poner el que debo de tener aquí tus redes sociales no las tengo enseguida las agrego pero impresiones generales de este partido Chiefs contra Baltimore favorito Baltimore tres puntos y medio el over-under o puntos combinados 44 y medio yo muy rápido yo creo que la defensa gana campeonatos es la mejor defensa que Patria Mahón se ha enfrentado desde la defensa de los bucaneros la ausencia de Yuthuni va a ser muy impresionante muy importante la primera mitad va a ser fundamental para los cuervos si juegan como lo hicieron contra los tecanos estamos perdidos y van empatados creo que la segunda mitad favorece a los Ravens y yo si veo a Baltimore ganando por más de tres y medio creo que lo pusieron así para atentar mucho a la gente de ir con los Chiefs un gol de campo y medio punto extra de protección para muchos que van con cada City se les hace un regalo yo creo que Baltimore por la defensa que tiene va a ganar por siete puntos o más y las bajas todos están diciendo Lamar Jackson MVP Patrick Mahomes se van a hacer 60 puntos lo brillante de Ravens y de Chiefs en la temporada en general fue sus defensivas yo creo que va a ser un partido que quede los 40 43 puntos y se espera que llueva Rudy entonces ahí también para que estén pendientes entonces yo voy Ravens a cubrir los tres y medio y las bajas del partido si yo le doy mucho respeto a Patrick Mahomes pero si veo tantas ventajas en defensa que no veo formas viables en que Chiefs le vaya a atacar a esta defensiva de los Kansas City Chiefs pero por puro respeto a Patrick Mahomes y no me interesa apostarlo yo si creo que voy a dejarle el gol de campo me queda claro que Baltimore tiene todas las herramientas para meter paliza y sobre todo y lo van a ver en el video de predicciones que vamos a subir el día de hoy acabando este live Ravens número uno en acarreos en formación Shotgun que es cuando el quarterback está alejado de la línea ofensiva ahí viene cuál es la defensa número 32 contra Shotgun ¿Cómo supiste Doc? exactamente hay una brecha como de 64 de ranking si quieres verlo así no es el número uno contra el número 32 en lo que a los Ravens más les gusta hacer que es correr el balón desde ahí ya va bien complicada la cosa y eso es hablando del ataque de Ravens contra la super defensa de Chiefs y no han definido bien el ataque terrestre los Chiefs este año te vas al sentido contrario y creo que pueden defender muy bien a Travis Kelsey con la dupla y pues Rashid Rice va a hacer el foco de atención entonces ¿quién más va a aparecer? ¿Qué fase Scandley? suerte con eso a ver si pega el rayo tres veces en el mismo lugar pero en eso estamos entonces toma Baltimore mi corazón dice si van a cubrir por puro respeto Andy Reid y Chiefs digo ok les doy el gol de campo pero estoy de acuerdo contigo ese .5 es bien traidor bien traidor yo por eso no a mí fíjate que lo que me da mucho miedo es que los rumores que Andy Reid se quiere retirar y Travis Kelsey también sean ciertos y los jefes de Kansas City como equipo ya saben que eso es verdad la motivación está con ellos nosotros no sabemos son rumores pero si termina siendo si Kansas City llega a Super Bowl y se retira Andy Reid tendrá todo el sentido del mundo que hayan podido ganar partidos por motivación yo creo que saltas raspando raspando pero dame un 45 un 46 24 23 una cochinada grosera de esas de que el gol de campo final cuando ya no importaba y se embarró pero si si estoy esperando con unos 27 30 puntos de Baltimore en esta ocasión ahí lo tienen Detroit contra San Francisco San Francisco favorito 7 puntos y medio yo vi esta línea en 6 y medio 7-6 ahí estuvo y ya ya dio el brinquito oficialmente supongo porque había suficiente dinero llegando del lado de San Francisco que hay que juntar algo de la hora del lado de los Lions over a 51 y medio como la ves bueno yo creo que yo lo dije ayer y muy concreto más allá de darle respeto a San Francisco creo que la línea es una falta al respecto a Detroit 10 puntos terminaron siendo mucho para Green Bay creo que 7 y medio para Detroit también muchos dicen es que la experiencia con San Francisco y demás Jared Goff en post-temporada juega bien a mí nunca me ha gustado mucho como coreback pero en post-temporada juega bien he defendido mucho este equipo de Detroit creo que lo están menospreciando muchísimo la gente no se da cuenta que la defensa está jugando mucho mejor nivel de lo que esperan pueden correr el balón pueden cubrir muy bien a Jared Goff si pierde Detroit creo que va a ser un partido cerrado yo anticipo algo muy semejante a lo de Green Bay si gana San Francisco será con una última serie al final ya sea para un touchdown o para un gol y con Jared Goff teniendo 50 segundos para trabajar sin poder hacer nada siete y medio es más con regalas gastazo yo voy a tomar los siete y medio sin pensarlo y aquí sí voy a ir con las altas sé que muchos van a decir es que la defensa de San Francisco ya hay un equipo que está construido para hacerle daño a esta defensa de San Francisco es Detroit por cómo corren por las salas cerradas por los receptores y por la protección que le da Jared Goff entonces yo voy Detroit más siete y medio y las altas del partido también es una buena ¿quién gana? yo voy con Detroit yo honestamente creo que Detroit va a ganar yo creo que Detroit va a ganar y yo si estaría dispuesto a meterle unos persos al de Moneyline el Moneyline el Moneyline va a ganar dos setenta dos ochenta no chulada yo sí yo sí le metería hay valor el riesgo lo vale no lo veo probable todavía yo estoy dando un 60-40 en que gana San Francisco por volumen de talento pero si esquemáticamente hay formas muy específicas si ya le dijiste el tackle derecho de San Francisco contra Erin Hutchinson ya la perdiste ¿no? Divo Samuel lesionado y hemos visto lo que es esta ofensiva con Divo y sin Divo o con Divo jugándole al señuelo que no le lanzan un paso y de todas formas fue esa rachita de tres derrotas consecutivas así es y Brockberg viene en una actuación no precisamente muy muy positiva entonces aunque tuvo el drive final se la concedo la defensa de San Francisco no defiende bien el juego terrestre eso es el gran mensaje que yo me llevé del juego contra los Packers y creo que Jamier Gibbs puede hacer exactamente lo mismo que Aaron Jones los puedo poner uno contra el otro y les cambies el jersey y no te enteras cuál es cuál correcto de pronto entonces yo voy con San Francisco para ganar dame los puntos por supuesto con Detroit le sigo con las altas y así damas y caballeros en otras noticias muy rápido Ravens ya tiene una segunda entrevista para la vacante de GM con Joe Ortiz los Bengals promovieron al coach de Corvats Joe Pitcher al puesto de coordinador ofensivo y el tackle defensivo de los Chiefs Derek Nadi tiene lesión de tríceps me pasó esa no han practicado una baja más para Chiefs posiblemente y Nadi es muy importante contra la carrera no te va a dar capturas pero es un monstruo de la línea defensiva y va a ser muy importante para tener justamente pues todo lo que es valio bueno ahí lo tienen damas y caballeros super programa que tuvimos ahorita con el Doc y pues vamos con algunas preguntas rápidas del pueblo antes de despedirnos no sin antes recordarles que tienen que ir a seguir al doctor síganos al doctor ahí lo tienen síganos al doctor ahí nos vemos por allá sí ahí estamos ¿en cuáles son tus redes sociales Doc? bueno en Twitter estoy como el doctor NFL y me pongo muy loco los partidos escribo con mayúsculas y estoy muy desesperado y esperaron pasar muy bien allá en Twitter con ellos mayúsculas y cerveza no 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 yo fíjate que yo soy de los que no tomo para nada pero sí me pongo muy desesperado los partidos me pongo desesperado porque ha puesto mucho y es una adrenalina mucho más de la que te da alcohol pero bueno ahí en Twitter estoy como el doctor NFL en Instagram también se me ponen como Gameplan.oficial y en YouTube no se encuentra como bien bueno ahí lo tienen damas y caballeros y vamos entonces con su tradicional sesión de pronuncias y respuestas rapidito también para que el Doc se eche una siesta ¿no? por supuesto está haciendo aquí el favor vamos por acá aquí dice la gente voy de corridito hola Rudy buen día buen programa con el Doc gracias Sandra saludos saludos llegando algo tarde pero la chamba no me dejaba siempre les digo que nunca llegan tarde lleguen a lo que quieran no pasa nada ay llegué tarde Rudy perdón no llegan tarde bienvenido no le cuela aquí no pasa nada a lo mejor Rudy saca el triunfo de Lions pero no creo que gane a Ravens Cerro Castillo los amo dice Leti gracias una pérdida a la defensiva es una nueva fortaleza para la ofensiva rival falta ver que hace Andy Reid para balancear yo no sé quién vaya a ganar entre Lions y 49ers pero no por Rudy sino por Shanahan y el cambio del eslabón débil de los Lions que es su quarterback yo no creo que sea mucho un débil al contrario yo lo veo como una fortaleza en la posemporada ha jugado mejor que Brock Poirier en playoffs gracias otros rivales gracias pero bueno Damm o Rudy gracias Edgar Kansas City es el equipo que más ha usado su uniforme de local en playoffs incluyendo el Super Bowl Damm puso su uniforme blanco en forma consecutiva con esto de que los Super Bowl los pierde el que va de blanco ¿no? sí, sí, exactamente vamos a ver si llega a ver si es cierto de hecho Jared Goff si lo presionas es un cora que comete equivocaciones lo interceptan y si le pegan ya no es el mismo eso lo dijo Bossa eso es cierto de cualquier coreback pero tiene la mejor parte el MFL tiene magníficos guardes está difícil pegar a Brady le pegabas y también te escupió el balón pregúntala le hizo un pick six en el Super Bowl correcto ¿quién será el indicado para Seattle de técnico? pues ya lo dijimos el TNC no es la chamba más apetecible ahorita tristemente Banjo llegaría un equipo con los mismos problemas a la defensiva sino peores tendría que armar buen roster totalmente Banjo que haría muy bien en mis Packers y más ahora que espionan a Barry pero él quiere a Filadelfia él quiere a Filadelfia a Edgiro Evero lo sacaron de Panthers no, ahí sigue sí, sigue ahí y sale de los Broncos que hizo una fantástica elabora Edgiro Evero debe volver a Denver lo de Fangio fue un descuido fue una salida de mutuo acuerdo salida de mutuo acuerdo yo siendo de Broncos no me preocupa Harbaugh que esté en Chargers al contrario cuando les ganemos no tendrán excusas de cocheo no, no, a ver pero Sean Payton ya lleva un año al frente estamos en el mismo año de tregua a Jim Carver yo estoy falando con Broncos sí, sí, estoy muy asustado de tener Andy Reid a Jim Carver estoy muy asustado tan peor que nosotros contra el que era Aaron Rodgers y Josh Allen y la otra vez en su mejor año y tú con Mike Jones y Billy Zappi yo la verdad estoy atemorizado de Jim Carver y de Jim Carver la verdad atemorizado pero si la defensa de la mesa es más oportunista que la de los Packers seguramente si Perny no funciona tal vez puede San Francisco ir a comprar el pick de Caleb Williams no, trade-ups otra vez no, los corren ahí sí los corren para que veas no, no, ya trade-ups por corebacks no vuelven a hacer en su vida estos canijos y no les alcanza no les alcanza o sea no habría capital alguno o sea tendrían que dar a Nick Bosa a McCaffrey tres selecciones o sea no, un poco un desastre de trade-ups no habría forma posible que se vean por Caleb no sería mala idea Fields para Falcons predicción Lions gana Super Bowl easy easy aparte Baltimore Baltimore abriría el favorito de tres contra San Francisco y de ocho contra Detroit la verdad qué significa el contrato de Isaac Alarcón por qué dice futuro algo así ah son contrato Futures Deal o Futures Contract es que lo firman para que esté en el bueno en el practice squad que esté en el roster de 90 jugadores el siguiente año entonces todavía no puedo oficialmente firmar el contrato necesito que empiece el año nuevo que es por ahí de mediados de marzo y entonces ya tienes garantizado tu puesto y aparte que él está dentro del programa que tiene la NFL de jugadores internacionales entonces está ya expiró ya expiró es el tema sí con Isaac Alarcón y con Alfredo Gutiérrez pues ya ahora sí tienen que pelear al tú por tú con sin ese slot extra que les dan a los internacionales pues con que se quede bueno yo lo veo desde un punto de vista financiero desde que te quedes en la escuadra de práctica ya conoces totalmente y ya lo dijimos San Francisco está necesitado de ataque izquierdo de derecho entonces no sé si va de no obstáculo o si va de de ataque ofensivo pero es buena noticia punto o sea siguen el radar de la NFL y eso es buenísimo ojalá se desmadre en la Kansas City y Héctor yo no puedo decir esas cosas pero ojalá Hutchinson contra McKeevich lo dicen por ahí totalmente gran programa lo repito hacen un gran dúo muchas gracias Sol Jenkins bien grabando juntos buen programa creo Rudy me gusta mucho tu contenido y tus análisis pero tu fanatismo por Ravens te ciega van a ganar los Chiefs César te voy a los Patriotas hay fanatismo de los Ravens por favor no acabas no acabas soy fan y defiendo a Lamar Jackson pero es que si no lo defienden después de esta temporada pues ya no les puedo ayudar la verdad o sea dos veces MVP a los 26 años donde no es que no gana en playoffs ya ganó ya ni modo se les acabó el argumento pero no me vengan a vender papaya diciendo que soy fanático Ravens por favor alguien se la debo así pero les tratamos juradas a Bernard Pollard del mata patriotas y revienta rodillas de los de los titanes y de los Ravens entonces y Baltimore y Baltimore ya le ganó al final de conferencia a los Patriotas entonces no creo que totalmente eran duelos eran duelos a muerte tengo mucho respeto mucho respeto para el fanatismo no César no no ni cerca te la adelanto ni cerca subas a la layoneta ahí estamos hasta la muerte estamos tuyos hasta que nos estrellemos en el Super Bowl vamos con los likes ahí dice gracias las llegadas a Kurtz las llegadas a Kurtz a los Lions importante o pues yo creo una presencia de un veterano y que les pueda dar un poco de contexto la verdad no creo que juegue contra San Francisco una o dos jugadas tal vez si llegan al Super Bowl ahí podrían hacer una que otra jugada para Sackers y le podrían enseñar un poquito esto es ver el futuro señores imagínense que Andy Reed se retira y en temporada baja Kansas firma Bellichick pues tiene a ver Bellichick haciendo eso porque va a pasar de Tom Brady a Tom Brady Jr entonces pues no estaría claro que dice que sí pero Andy Reed y no hay un plan de sucesión yo creo que ya tiene que haber un plan de sucesión ahí aunque no lo hayan compartido pero ¿Eric Viermi? no, no creo no creo no, pues yo creo que si algo como de los que están tal vez digo no sería muy bueno pero tal vez una Nagy o algo no vamos con Bellichick o sin coach no, no vamos sin coach no pasa nada ya la viste así no la acabas de vacante olvídense que ganan los Lions que si por alguna razón le pegan duro a Goff lo presionan porque él es una tortuga pesada y comete muchos errores bajo presión como muchos corebacks en muchos momentos no hay nada nuevo pocket passer le llega la presión y tiemblan antes de irte Rudy Dog deberías invitar a piloto junto con el Pog para que le dé cátedra a piloto no se trata no se trata de dar cátedra sí, no, podemos hacer lives con quien gusten pero no es de dar cátedra esto es cordial es de platicar de cuatro saludos al Doctor Scout estupendo programa super capo saludos desde Santiago de Chile gracias la patagonia ¿qué le gusta coordinado ofensivo para los Steelers? pregunta Ricardo bueno ya sé que dije lo de Kingsbury siento que no están utilizando la movilidad de Kenny Pickett yo por ahí vería algo con Kingsbury a mí me gustaría Kingsbury con los Steelers bueno, si lo quieren movilizar de la banca hacia afuera del estadio de afuera del estadio de afuera del estado adelante con la contratación si despiden a McDermott y tienes una gran mente defensiva como Mike Rable yo no sé de McDermott yo creo que lo único que le falta a los Bills es quitarse esa mentalidad que tienen McDermott ya te demostró tres veces no una, tres que no puede ya se acabó sí, pero lo van a aguantar un año más lástima Fields the Raiders ¿cómo lo ven? juego tienes que dar muchas selecciones y tienes que pagarles tu contrato creo que creo que sería una primera ronda media creo porque sí creo que va a estar cotizado Justin Fields porque sí hay equipos que necesitan coreback varios pero no creo que necesite ser una primera ronda alta si otra vez ahí como que el techo va a ser la selección de la primera ronda de los Falcons que creo que es la 8 otra vez creo que sería el techo y de ahí para abajo correcto y yo creo que Falcons no suelta ese pique lo van a pedir pero no creo que lo vaya a soltar Falcons porque además le da la selección y darle un contrato porque ya exacto se le agota el contrato entonces le baja el valor al jugador por supuesto esa sería la razón por la que van a vender a Justin Fields más allá de que el Williamson no ahorrarte el contrato fracaso de 49ers y pierde contra Lions saludos absolutamente y no por el rival y no porque ya esquemas necesitas o sea ya tienes son muchas de 49ers sí la verdad es que llegar a final de conferencia nunca es un fracaso sería la decepción de decepciones pero fracaso es fracaso es Cowboys o Filadelfia como amarró tú como bueno más bien yo como fan de los broncos me dices vas a llegar a cuatro finales tres finales de conferencia consecutiva en las piernas no tengo bronca prefiero eso a estar en el sótano de lo que estamos para las expectativas que hay de San Francisco pues sí y digo no por el rival yo lo doy mucho respeto pero pues sí ya que más te hace falta trajiste a Chase Young tienes a Nick Bosa a Fred Warner o sea tienes 10 o 11 en tu equipo es momento ojo con él y sus decisiones podría ser un programa siendo un mock draft de primera ronda en su momento son genial los dos los que quieras a mí me encanta leer a Desgrave yo 5 o 6 ronda las que tú me pides el offseason es donde crecemos nosotros le metemos duro a las cuentas y así lo he manejado siempre y me ha ido mejor yo apoyo al Doc con los Lions dice Beatriz vamos Lions Doc ¿ves alguna posibilidad de que Vic Fangio vuelva a nuestros broncos yo no pues con Sean Payton por ahí podría tener una relación pero yo no veo la verdad se ve mucho con Filadencia y si no despedimos a Van Joseph después de los 70 puntos de Miami no lo vamos a despedir ahorita viene el GM de Chargers y va a ser alguien que se sienta muy cómodo con Jim Harbaugh y de los Reyes Ortiz yo Ortiz yo creo que va a ser alguien de lo de el costo algo así estoy muy feliz de ver que Justin Herbert tendrá excelente head coach por primera vez en su carrera ya lo tengo una liga de Inastía super flex discrepo de eso de que a todos los mariscales les pegan y cometen errores a mí mi gran Big Ben era todo lo contrario tenías que pegarle para que se luciera grande Rotisberger se le extraña para tirar a Big Ben era muy difícil si le pegabas te doliabas a ti correcto y de joven era bien móvil no se acuerda la gente busquen a Big Ben cuando estaba chavo y te recuerda de pronto a Josh Allen ya después le entró mucho a las hamburguesas y eso pero de joven a la fiesta jugando el directo de Pokémon mi Rudy en TikTok hice un directo jugando Pokémon así como a ver si pega a las 12 de la noche porque no quería que nadie viera porque salía algo mal habían 68 conectados dije bien bien pues échale vamos viendo pero en serio necesitan más lives de Rudy nada más digo si el mundo necesita más más lives de Rudy para ser sí bueno yo creo que mañana Mr. Raptor mañana a partir de las 8 a ver si es cierto saludos Héctor gracias compañeros que saben del rumor de la salida de Alexander de Green Bay subió un tweet despidiéndose de Akers déjalo lo busco bueno pues ya todos tienen despidiéndose de todos también de Jebrón luego pinta su cuenta y demás Jerry Alexander tiene un contrato millonario no sé cómo vaya a salir de Green Bay pero también es una diva en la posición de Cori cuando se les mete el virus de ser diva hacen cosas morales no me aparece el tweet entonces le seguimos pueden hacer contenido resúmenes del draft o fútbol colegial los dos juntos hacen una labor increíble los resúmenes colegiales son bravos pero bueno podemos intentarlo vamos por partes hay mucha obsesión para aprender rápido últimos comentarios buenas tardes Rudy Dock una pregunta ustedes creen que el trade de Houston por Arizona por Will Anderson les fue mal porque no se esperaban que Houston llegara tan lejos si no primos en el draft yo lo defiendo o lo comento como un mal proceso que dio muy buenos resultados para mí un equipo que esté tan roto en su momento como Texans y que dice no y ahí te va mi pick de primera ronda futura y demás está jugando con fuego le salió CJ Stroud le sale muy bien Will Anderson y creo que Cardinals esperaba un pick más alto finalmente no le recomiendo el proceso pero bueno si cayeron de pie bien por ellos y a lo que sigue yo creo que fue una muy buena decisión de los Cardinals no te esperabas con ninguna circunstancia que el peor equipo del NFL uno de los dos peores con un Corbett novato con un Corbett novato y todo hiciera lo que hice o sea bueno con la bola de cristal y la máquina de tiempo pues no lo haces pero en ese momento lo hubieras hecho porque el proceso de Cardinals me parece acertado de Texans puede funcionar pero creo que el porcentaje que funciona es bien bien limitado yo por eso siempre divorcio y proceso de resultado o trato de yo la primera ronda es una primera ronda donde sea eso es muy valioso si Charges ha estado bloqueando entrevistas aquí en el Moore significa que se queda de coordinador ofensivo pues ahí depende de Jim Harbour totalmente si confían en Jim Harbour lo que sí es bueno creo que en ese punto estamos en Dallas está puesta la mesa para que se quede como head coach la próxima temporada ¿cómo ven? ¿quién? yo creo que se refiere pues sí yo creo que ha sido como que el plan pero con Jerry Jones no se sabe la verdad es que yo esperaba que estuviera matarte es su último año del contrato yo creo que la última apuesta patito muerto le dicen así es su último año del contrato y no lo renuevan es un lame duck es como el último año del presidente ya nadie lo pela por cierto ya que andan pidiendo colaboraciones ¿qué les parece una de béisbol a los dos también les gusta sería buena idea a mí se me gusta el béisbol a mí se me gusta el béisbol yo no le sé tanto como al NFL pero puedo aprender rápido ok bueno ahí están las ideas del pueblo salud Rudy doctor si se retiran y de los chips ¿quién queda en su lugar? no tengo la buena idea pero yo considero contigo que ya deben tener un plan de sucesión agradecería demasiado Mike McDonald o Frank Smith para head coach de Seattle ok ¿algo defensivo? pues sí el mundo necesita el mundo necesita programas de Rudy con el doctor explicando colegial sobre todo cómo van a quedar las conferencias cuando sepa cómo quedan te aviso porque traen un desmadre sí con eso de que el pacto él se deshizo en tres conferencias pues no sabe uno no 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 sí huyó a tiempo Nick Saban y Jim Harbaugh ahí les dejo su cochinero vamos por acá ¿cómo ven la XFL con la fusión ahora con la USFL me intriga yo creo que es una granja para uno que otro jugador para NFL no lo veo más allá un semillero muchas gracias por estas colaboraciones no de qué no se me hace justo que jugadores que no han rendido son cortados de repente llegan a un equipo y juegan un Super Bowl cuando hay jugadores calibre Salón de la Fama que nunca jugaron uno ley de la vida hay gente que llega y no merece y gente que quizás merece y no llega ya tiene un Super Bowl entonces no creo que lo haya hecho con un anillo es bueno tener dos y a lo que voy es si tienes méritos suficientes para que un equipo aspirante a campeón te firme tarde en la temporada es algún mérito tuve el jugador y ahí estaba disponible para que cualquiera firma a Zach Ertz entonces si los Lions lo firman ahorita no le quito eso a Zach Ertz porque otros no ganaron como Dan Marino digamos un Super Bowl no creo que vaya junto Tony González por ejemplo bueno ahí te va otra Larry Fitzgerald él decidió quedarse toda la vida en Cardinals y Steelers y Patriots lo buscaron todos los años y nunca quiso eso le resta a Zach Ertz que acaba de firmar claro que no esa es una bronca de su lealtad y pues bien por él pero pues le costó anillos vamos viendo pongamos soñadores si pudieran traer a cualquier jugador solo uno para los cuatro finalistas a quien sumarían en cada equipo saludos está muy buena yo sumaría a una de la defensiva un tackle defensivo de mucha calidad a Detroit si pudiera elegir a uno sumaría a Mike Capazos para contrarrestar a Eden Hatch algo así o Justin Jefferson si está súper sano de ahí vente de refuerzo con los Chiefs de los Chiefs exactamente para San Francisco un tackle derecho para San Francisco le pediría a Penisuelo el rival del mismo equipo lo clonamos con los videojuegos o como lo hacemos exactamente o sea ya lo hacemos en Gris tal vez un Bryan Unido o algo así pero pues es la prueba de que San Francisco no tiene huecos no tiene huecos a Rebens le damos a qué corredor de Baltimore pues un Millán Robinson la verdad ahí creo que está bien ya ultimísimos ultimísimos comentarios ley de oferta y demanda deberían de pagar más a los jugadores que llegan a equipos que están en post temporada Doug Rudy y Doug se van a juntar para analizar el draft estaría buenísimo si lo vamos a hacer mucho gusto si Bear se queda a Fields qué probabilidad de que aquí le llegue a Atlante con eso termino ninguna no creo que se quede a Fields no se puede no lo veo no lo veo ahí lo tienen nada más de caballeros sigan a Gameplan sigan a la NFL síganlo durante los partidos muchas gracias como siempre Doc muchas gracias nos estamos viendo bueno nada más para que sepan todos tu gente además a ver si para el Super Bowl nos tenemos una previa juntos con todo gusto a ver si es cierto ese Lions contra Chiefs va a estar tremendo acertando nuestros pronósticos pero así es bueno gracias por habernos acompañado el día de hoy así como a modo de despedida no lo puse pero ya lo conocen únanse al precio del éxito ahí está el código QR descarguen revistas gratuitas pueden sumarse para el Dynasty Football para Scowteo para pedir cualquier video como directores del éxito porque la NFL no termina y nosotros tampoco hasta la próxima